Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 8 versículos 28 al 30 Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido Dios, los predestinó a hacer imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 13 Desbordo de gozo con el Señor Porque yo confío en tu misericordia Alegra mi corazón con tu auxilio Desbordo de gozo con el Señor Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Desbordo de gozo con el Señor Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículos 18 al 23 El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María su madre estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos con gran alegría el nacimiento, el cumpleaños de nuestra madre, la Virgen María. En efecto, exactamente nueve meses después de su concepción inmaculada, esto es, el 8 de diciembre, nueve meses después, un 8 de septiembre, celebramos el cumpleaños de la Virgen María. Una ocasión para que en tres dimensiones de la vida concreta, nosotros aprendamos enseñanzas. La primera, agradezcamos la vida de nuestra Madre del Cielo, María, y agradezcamos también el día de nuestro cumpleaños. El don más grande que Dios nos ha dado es la vida, y el don o el regalo más grande que podemos dar a Dios es vivir bien. María entregó ese regalo precioso al Padre Dios, viviendo bien, cumpliendo su altísima tarea de Madre del Redentor, siendo fidelísima en la escucha y en la obediencia a la palabra sembrada en su corazón. Virgen, inmaculada en su concepción, asunta a los cielos, es modelo entre todas las criaturas del mundo, de lo que es capaz de alcanzar un ser humano cuando dispone su corazón y con generosidad le dice sí a Dios todos los días de su vida. Pero además de agradecer la vida de María en nuestra propia vida, el día en que cumplimos años, celebremos y alegrémonos con María. Alegrémonos porque por ella vino el Salvador a la humanidad. Alegrémonos porque encontramos en esta criatura, perteneciente a una clase social sencilla, los anahuín, una condición socioreligiosa de los que se confían en Dios, nos enseña su vida a descubrir el camino más corto, más perfecto, más expedito, para acceder a la sabiduría del hombre más sabio que ha pasado por esta tierra, Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. En una tercera y última enseñanza, esperemos con confianza un mañana mejor. Cuando cumplimos años, es un momento ciertamente de agradecer el año que ha terminado, de celebrar ese día del cumpleaños y de confiarnos con esperanza en el nuevo año que nos depara Dios, que nos entrega Dios. Hoy, con confianza y ejemplo de María, esperemos un mañana mejor para nuestra vida. A veces el mundo experimenta uno, ha subido sus niveles de pesimismo, de negatividad. Hoy, con María, miremos con esperanza el futuro, el nuevo año por venir, y descubramos que si estamos con Dios en nuestra vida, por más que vivamos pruebas, de todas ellas saldremos adelante. María, felicitaciones en tu cumpleaños. Acompáñanos en este caminar por el mundo. Danos la fe, la esperanza y el amor que siempre, que siempre tuviste en tu alma. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor.